Este lunes ha tenido lugar el esperado encuentro entre la delegación del gobierno y la Asociación de Comerciantes de Melilla tras las continuas protestas, concentraciones e incluso manifestaciones protagonizadas por este colectivo antes de ser constituidos como asociación el pasado mes de julio. Presuntas agresiones a los porteadores, largas colas, cierres habituales del paso fronterizo o los cambios de criterio continuos a la hora de seleccionar qué mercancías pasan por la frontera y cuáles no son algunas de las reivindicaciones históricas de este colectivo. Ahora, con un mensaje más sosegado, desde AXEMEL piden un carril específico para porteadores una idea que confían que pronto sea una realidad. El presidente de la asociación no ha querido marcar una fecha para la creación de este carril. Entiende que la delegación ya tiene bastante trabajo, ha dicho textualmente, con el asunto del ébola. En este momento no vamos a hablar de plazo porque comprendemos también que la delegación del gobierno ahora mismo tiene bastante tarea por el tema del ébola y demás. Pero antes hubo muchas reivindicaciones a través de un grupo de comerciantes que la verdad no dieron resultado ninguno. El presidente de AXEMEL considera que desde que se han constituido como asociación son más fuertes porque están más unidos. Por ello confían que sus reivindicaciones sean escuchadas de una vez por todas por la delegación del gobierno. El presidente de AXEMEL El presidente de AXEMEL El presidente de AXEMEL